¡Hola! ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella es el signo de Scorpio, cariño, mi aguijón de oro, ¿cómo estás corazón? Espero que estés muy bien, ¿vale? Puntero como siempre, suscríbete, comenta, comparte un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien mi querido Scorpio, recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Empezamos con el oráculo, corazón. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi querido Scorpio, mi aguijón de oro. Un mensaje del oráculo. Me dicen, la sinfonía inacabada, corazón. Es muy importante mi querido Scorpio, tus proyectos, tus sueños, lo termines, Scorpio. No vaya a ser que tú me digas, Richard, tengo ganas de estudiar. Te pones a estudiar de repente unos meses y luego lo dejas. Entonces, si tú quieres lograr algo, mi querido Scorpio, tienes que terminarlo, me dicen. Tienes que terminarlo. Para muchos de vosotros también, mi querido Scorpio, es como que también me dice, Richard, estoy pidiendo, estoy pidiendo un deseo, un regalo, estoy pidiendo que vuelva una persona. Entonces, tienes que también pedir con fe. Recuerda, mi querido Scorpio, que todo es energía. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo amo a este chico, yo amo a esta chica y tu corazón todos los días te pones nervioso, estás triste, melancólico, cuando ves su foto te echas a llorar. Entonces, si tú quieres que vuelva una persona, tienes que visualizar con alegría, con entusiasmo, con amor, no con tristeza, no con estrés. Si tú quieres de repente un proyecto que pase en tu vida, un trabajo, un negocio, tienes que visualizar con fe, no con dudas, no con dudas. Richard, y si no funciona, Richard, y si pierdo dinero, Richard, y si estoy estudiando y al final no encuentro trabajo, ¿por qué te anticipas antes que esto se concrete, mi querido Scorpio? Siento un virgo muy fuerte, mi aguijón de oro. A lo mejor te lo he dicho sin querer, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. El número 10. Yo siento, mi querido Scorpio, que si tú, si tú empiezas a cambiar las energías, si tú empiezas a replantearte todo y lo haces con fe, hasta lo imposible va a llegar a tu vida mi aguijón de oro. Muy bien, vamos a ver. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para Scorpio, carta guía, carta consejo para Scorpio. Tenemos lo que es la carta del mundo, corazón. Siento que algo se va a concretar en tu vida. Siento que va a haber una comunicación también. Porque la carta del mundo, mi querido Scorpio, nos hablan también de la comunicación a través del internet o el teléfono, el teléfono o de una persona que está a lo que es en el extranjero. Y sobre todo, mi querido Scorpio, siento que vas a empezar a concretar sueños. Siento que vas a empezar a firmar contratos. Siento que vas a empezar a cerrar ciclos, mi aguijón de oro. Muy bien, vamos a ver corazón y signos, signos, cariño. Me sale Pisces, aparte de Virgo, porque la carta del mundo es Virgo, me reafirmó Virgo. Me sale Aries, cierras con un Sagitario o puede ser también un Acuario, vale, mi aguijón de oro, corazón. Yo siento Scorpio que algo, algo te viene, un regalo, pero tienes que tener fe, no dudes, no dudes, vale. Vamos a ver, te voy a dar una vez iniciales, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Uy, cayeron. A ver, muy bien, aquí lo tengo, no se ha caído. Te voy a dar, te voy a dar estas iniciales. La letra F, me dicen. La letra N y la letra E. Muy bien, muy bien, corazón. Vamos a ver, mi querido Scorpio, qué me quiere decir el cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura bonus general, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Empezamos, aguijón de oro. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien, corazón. Mi querido Scorpio, yo he visto la imagen de un personaje que está fumando. O tú de repente cada vez que piensas en una persona que te gusta mucho, estás fumando. O hay una persona que te está fumando, mi querido Scorpio. Richard, ¿y esto es malo? Claro, corazón, porque tú vas a estar pensando constantemente en él o en ella. En él o en ella, porque te está fumando. Hay una persona que quiere prácticamente que él o ella esté dentro de tu cabeza. Te están fumando, corazón. El otro mensaje también, mi querido Scorpio. Siento que muchos de vosotros te he visto lo que es en un campo abierto. Puede ser un campo, puede ser un bosque, puede ser un parque. Te quedaste dormido o dormida y tuviste un sueño. Un sueño que está relacionado con la parte espiritual. Puede ser que a lo mejor de repente soñaste un santo, una virgen, un familiar o un ángel también. Hay un mensaje que te van a entregar. Si tú no te acuerdas el mensaje, vas a volver a tener otra vez otro sueño, corazón. El otro mensaje también, mi querido Scorpio, veo muchas pirámides. Es muy importante, Scorpio, que te recargue de buena energía, de buena vibra. Mira, corazón, si tú puedes, si en tu casa hay cerca lo que es un parque o tú de repente vives cerca de un pueblo, te recomiendo que te saques los zapatos, cariño, y empieza a caminar. Toca tierra, toca tierra, porque el cuerpo también se recarga de energía negativa. Corazón, y hay que descargar todo eso. Los problemas que a lo mejor de repente tú has tenido con Lupita, con Pepito, con tu pareja, con tu abuelo, con tu madre, todos esos problemas, cariño, tú los tienes guardado en tu ser. ¿Cómo puedes deshacerte de esa mala energía? Vas a un parque con las manos abiertas, lo pones lo que es en el suelo y vas a hacer una descarga tierra. Corazón, ¿por qué crees que los instrumentos electrónicos, o por qué crees que a lo mejor de repente los motores, las grandes industrias o en casa hay un punto a tierra? Porque siempre se queda energía remanente, remanente, y esto también queda lo que es en el cuerpo. Entonces, por eso que a lo mejor de repente muchos de vosotros me dicen, Richard, continúo en ese bucle, no sé por qué no puedo superar esto, no sé por qué me van las cosas mal, porque tienes que soltar toda esa mala energía. Entonces, cariño, te me vas a un parque o simplemente con las manos abiertas y no te quieres sacar los zapatos. Richard, es que tengo el olor muy fuerte, cariño, a todo el mundo le huelen mal las patas. A todo el mundo. Échete talquito, cariño, un talquito de pies y te soluciona. O el alumbre también es bueno. Entonces, sácate los pies y camina, corazón. Vas a ver que vas a sentir paz. Vas a ver que tu cuerpo se va a recargar. Vas a sentir una sensación maravillosa, Virgo, ¿vale? Scorpio, es que siento ese Virgo muy fuerte. Scorpio, mi aguijón de oro. Tú estás lidiando con un Virgo. Tú estás lidiando con un Virgo porque lo estoy sintiendo de ese rato. Virgo, aléjate, por Dios. Virgo, aléjate. Déjame que entregue la lectura, Scorpio. Muchos de vosotros están lidiando con un Virgo, ¿vale? Pero eres Scorpio. Entonces, haz esto, mi aguijón de oro. Haz esto. Vamos a continuar. Vamos a ver cómo están tus energías, corazón. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude para mi aguijón de oro. Que Dios, universo, me ayude para mi aguijón de oro. Vamos a ver cómo están tus energías. ¿Qué me dicen? La carta del tres de espadas. Tienes un dolor. Tienes una tristeza. O posiblemente, Scorpio, te sientes como traicionado o traicionada. Por eso te digo que tienes que hacer ese ritual. Trata de descargar toda esa mala energía para que se termine esa maldición. Siento, corazón, que hay personas que te van a apoyar. Hay personas que te empiezan a dar consejos. No estás solo. No estás sola, mi querido Scorpio. Tenemos lo que es la carta también del dos de copas. Posiblemente, mi querido Scorpio, esa traición, ese engaño que tú has sentido, es porque hay terceras personas que te han quitado la venda de los ojos. O tú, de repente, alguien te trajo lo que es un comentario y por eso que te has sentido así. Algo salió a la luz, cariño. Algo salió a la luz. Vamos a continuar. Y tenemos lo que es la carta del haz de oros, cariño. Siento, mi querido Scorpio, que te va a venir lo que es una oportunidad. Entonces, siento que lo que tú estás pasando es temporal. Es temporal. Tienes que confiar en ti. Tienes que tener fe en ti, Scorpio. ¿Vale? Entonces, cariño, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo, corazón. Tiempo al tiempo. ¿Vale, cariño? Vamos a ver cómo está la energía de la persona de tu interés, corazón. Vas a superar todo esto. Tiempo al tiempo, mi querido Scorpio. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para, Scorpio. Que Dios Universo me ayude para, Scorpio, cariño. La energía de la persona de tu interés. Sale lo que es la carta del carro, corazón. Hay una persona que quiere ponerse en contacto contigo, o posiblemente, cariño, esta persona te da lo que es una sorpresa. Mira, te va a dar lo que es una sorpresa. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del mago. Y viene a por todas, cariño. Viene a recuperarte. O viene de repente a solucionar ese problema pendiente entre vosotros. Pero alguien viene decidido o decidida. Mi aguijón de oro. La carta del ermitaño. Es una persona que tú ya conoces ya. Porque es el pasado. Es alguien que tú conoces, cariño. Vamos a ver. La carta también del ocho de bastos. Y la carta del as de copas. ¿Sabes qué siento, Scorpio? Siento que hay una persona que quiere recuperarte otra vez. Siento que hay una persona que quiere conversar contigo. Esta persona, mi querido Scorpio, no se va a rendir tan fácilmente. No se rinde. A lo mejor de repente tú me dices, Richard, ya no hay nada que hablar. Quiero que esta situación se quede así, zanjado, zanjada. Pero ellos no se van a rendir tan fácilmente, cariño. Siento que van a hacer hasta lo imposible para reconquistarte. Porque aquí tenemos lo que es la carta del as de copas. Siento, siento, Scorpio. Siento que ha habido un cambio. Siento que la energía de Dios, de la parte espiritual, ha tocado su corazón. Si tú me dices, Richard, ellos han sido muy malos, ellas han sido muy malas. No se merecen que yo hable con él o con ella. Siento que algo ha pasado, Scorpio. Y ha tocado su corazón. Por eso que ahora quieren recuperarte. Por eso que quieren hablar contigo. La última palabra, lo tienes tú. ¿Vale? Lo tienes tú. Vamos a continuar. Vamos a ver, corazón. Te enseño las cartas. Mira, alguien viene. La carta del carro, la carta del mago. Alguien hace un viaje. Alguien te da lo que es una sorpresa. El pasado. Y el pasado no se rinde. La carta del ocho de bastos. El pasado no se rinde. ¿Por qué? Porque te quiere en su vida. Porque tiene sentimientos por ti. Porque se ha dado cuenta. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dicen para solteros y solteras. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Scorpio. Que Dios Universo me ayude para Scorpio. Solteros y solteras, solteros y solteras, Scorpio. ¿Qué nos quieren decir? Que Dios Universo me ayude para Scorpio. Solteros y solteras. Me dicen, cariño. Para muchos de vosotros posiblemente te gusta lo que es una persona que puede ser de elemento tierra. O la persona que tú vas a conocer va a ser de elemento tierra. Esta persona inclusive puede ser que sea mayor que tú. Mayor que tú, ¿vale? Seas hombre o mujer, da igual. Veo que es una persona corazón que también posiblemente su vida no ha sido muy buena. Puede ser que ha tenido lo que es una traición. Puede ser que está terminando lo que es una relación. Pero veo que esta persona, cariño, te mira, te observa, ¿vale? La carta nueve de espadas, la carta del nueve de copas. Siento, siento mi querido Scorpio, que muchos de vosotros están lo que es en el papel de solteros y solteras. También posiblemente porque esta persona tiene un compromiso y vosotros dos, pues, no tienen algo real. No son parejas de relación formal. Puede ser que a lo mejor solamente vosotros se miran a escondidas. Puede ser que exista lo que es una diferencia de edad. Entonces tú tienes un poco de vergüenza o piensas que a lo mejor te van a juzgar. Entonces, si tú me dices, Richard, no tengo a nadie, Richard, a nadie. Va a llegar una persona que es mayor que tú. Muchos de vosotros solteros y solteras van a tener lo que es una relación oculta. Estamos hablando de triángulos amorosos, amantes, cariño. No te vas a sentir de repente como pareja, pero sin embargo te va a costar soltar a esta persona, ¿vale? ¿Por qué? Porque siento, cariño, que a pesar que te va a causar dolor, tú te enamoras o te acostumbras a él o a ella. Esto también, mi querido Scorpio, posiblemente ya está pasando lo que es en tu vida, ¿vale? Entonces tú tienes que tomar lo que es una decisión. Si tú me dices, Richard, yo creo que va a cambiar, yo creo que va a dejar su historia, yo creo que va a haber un giro en los acontecimientos de la vida, pues tú conoces tu historia mejor que nadie y la última palabra lo tienes tú. Vamos a ver qué me dicen economía. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude, Scorpio. Economía. Que Dios, universo, me ayude, Scorpio. Economía. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del cuatro de espadas. Te preocupa tu economía, Scorpio. Tienes mucha pérdida económica. Quisieras de repente inclusive tener dos trabajos o tres trabajos. Necesitas más ingresos. La carta también del diez de espadas. La carta del cinco de oros. Muchos de vosotros, Scorpio, inclusive han intentado posiblemente un proyecto o un trabajo y las cosas no han ido tan bien como tú esperabas. Pero sin embargo, cariño, me dicen, va a haber lo que es una oportunidad, corazón, ¿vale? Si a lo mejor de repente la parte económica no te ha ido como tú esperabas, no te preocupes porque va a haber un cambio. Va a haber un giro. Siento que muchos de vosotros a lo mejor me dicen, Richard, también quiero terminar o quiero salir de un trabajo porque no te sientes bien. Creo que en este momento no es buen momento. No renuncies, cariño, a algo que tienes sin no tener algo seguro. Si a lo mejor de repente me dicen, Richard, bueno, me necesitan lo que es en un trabajo aparte de la cual tú tienes. Es muy importante firmar ya el contrato y luego renuncia. Entonces, o simplemente, cariño, que exista lo que es un compromiso. Y tenemos lo que es la carta del caballo de oros. Las cosas van a mejorar para ti, pero es verdad que todavía se están poniendo todo en orden, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver las características. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Scorpio. Vamos a ver las características, corazón. Las características. Scorpio, Scorpio. Las características. Vamos a ver qué me dicen. Las características. Para muchos de vosotros, mi querido Scorpio, posiblemente la persona de interés es mayor de 40 años. Siento que es una persona muy culta. Siento que es una persona delgado o delgada, un poco solitario. Esta persona, cada vez que está contigo, se siente bien. Tú le das vida. Tú le das energía. Puede ser de piel blanca, cabello largo. Puede ser que inclusive ellos o ellas tengan un poco de cana, ¿vale? Pero es una persona muy culta, muy inteligente. La carta también del 4 de bastos. Te va a llamar la atención mucho una persona que está de paso o tú de repente vas de vacaciones o esta persona está de vacaciones o es una persona que tiene que conducir o hacer de repente un traslado de larga distancia para que vosotros dos se encuentren. Pero sin embargo, siento que va a haber mucha química. Esta persona puede ser de elemento fuego o va a pasar algo pasional entre ustedes. Esta persona puede ser de piel blanca, piel trigueña también, cabello largo, lacio, negro, castaño o rubio, corazón. La carta de la torre. Para muchos de vosotros, mi querido Scorpio, también posiblemente va a haber un cambio de casa. Puede ser inclusive lo que es un cambio de país o posiblemente de ciudad o de trabajo. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Capricornio. Siento que este cambio que te viene, corazón, te va a llevar a que tú conozcas a una persona muy especial, que estamos hablando de almas gemelas. Esta persona tú lo vas a reconocer porque hay un contraste. A lo mejor de repente tú eres muy moreno, muy morena, la otra persona es muy blanco, muy rubio o viceversa. Hay un contraste de piel. Pero esta persona, cariño, es el gran amor de tu vida. Almas gemelas, en base a un cambio. La carta también de las de espadas. Siento, mi querido Scorpio, que hay una persona de elemento aire con la cual de repente vosotros compartieron el mismo trabajo o estudiaron juntos. O puede ser de repente una persona profesional o tiene un cargo importante. Esta persona es muy orgullosa, muy orgullosa. Pero sin embargo, mi querido Scorpio, siempre te lleva en su mente y en su corazón. Esta persona puede ser de piel blanca, puede ser que tenga lo que es un piercing en la nariz. Tiene el cuello un poco largo. La oreja grande. Lo vas a reconocer por la oreja grande. La carta del caballero de copas. Esta persona que está actuando de una forma orgullosa o orgulloso con esas características, veo que te va a hacer una propuesta o se pone en contacto contigo. Para muchos de vosotros también esta persona puede ser delgado o delgada, cabello corto, negro. Puede ser que tenga algún tipo de tatuaje. Si es hombre, tiene un poquito de barbita. Vive cerca de la costa, cerca del mar. Veo que es un lugar que llueve o es un lugar cariño que, aunque sea árido, hay árboles. A lo mejor de repente, yo qué sé, estamos hablando de Dubái, los Emiratos Árabes, Pakistán. Puede ser. Veo que ese contacto, esa propuesta puede ser a través de un correo, llamada telefónica, un mensaje de texto, etcétera, etcétera. Es una propuesta de compromiso. Se queda atrás el orgullo, se queda atrás el ego, mi querido Scorpio. Esta persona ya no aguanta más. Por eso que ya al principio, con las energías, me decía que hay una persona que te va a hacer una visita o una persona que está dispuesto o dispuesta a luchar por tu amor, mi querido Scorpio. Bendiciones, corazón. Se me acabó el tiempo. Gracias por tu apoyo. Un besote. Hasta la vista y sé feliz. Haz onda la alarma. Gracias.